Ya no lo molestes más Se aburrió de las cosas que tú nunca le das Ha encontrado conmigo el amor y el abrigo Que siempre te pidió y tú nunca le has sorpresido Llevamos un buen tiempo ya Y lo ganó la forma en que te pueda dejar Por eso quiero amiga ser sincera contigo Y pedir que te quites ya de nuestro camino Déjalo libre, déjalo ser feliz conmigo Te prometo cuidarlo, respetarlo y amarlo Y que nunca le falte mi abrigo Ay pero déjalo libre, déjalo armar un nuevo nido Necesita una dama que en verdad lo valore Y lo tenga viviendo en un castillo De amor y de mucha pasión Él merece eso y más Por eso está conmigo Ay amiga, déjalo libre para mí Sé que no quieres luchar Te has cansado de él Y él se siente igual Es que ahí ya no hay nada para recuperar Y no es que me convenga y te lo quiera quitar Déjalo libre, déjalo ser feliz conmigo Te prometo cuidarlo, respetarlo y amarlo Y que nunca le falte mi abrigo Ay pero déjalo libre, déjalo armar un nuevo nido Necesita una dama que en verdad lo valore Y lo tenga viviendo en un castillo De amor y de mucha pasión Él merece eso y más Por eso está conmigo Ay pero déjalo libre 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 Gracias por ver el video.